¿Qué tal amigos cibernauta? Qué bueno que nos acompaña el día de hoy. Mi nombre es Sinue Martínez, este es su programa Nutribella, le doy la más cordial de las bienvenidas. El día de hoy vamos a platicar acerca de un tema muy interesante, vamos a platicar acerca de la tiroides y de cuando ésta trabaja de manera más lenta de lo normal. Ese problema, esa enfermedad se le conoce como hipotiroidismo. Es el tema del día de hoy, ¿qué le parece? ¡Comenzamos! ¡Suscríbete al canal! Bien amigos, pues entonces platiquemos acerca de esta enfermedad de la glándula tiroides. La glándula tiroides controla el metabolismo de nuestro cuerpo, es decir, controla la fabricación y el uso de la energía que utilizamos para respirar, para hacer circular la sangre, para caminar, para procesos vitales de nuestro cuerpo. Es decir, la energía que gastamos sin siquiera darnos cuenta. Entonces la glándula tiroides controla la fabricación y el uso de esa energía que utilizamos para aspectos tan básicos en nuestra vida que nos mantienen esos órganos trabajando, ese cerebro funcionando y todo nuestro cuerpo, pues lo mantiene con esa energía para hacer lo que nosotros queramos hacer. Desde el respirar hasta el correr, el batallar, el imaginar algún proyecto, bueno, pues la glándula tiroides es la que nos da esa energía. Pero cuando la glándula tiroides trabaja de manera más lenta, lo hace con mucha flojera, entonces a esa enfermedad se le conoce como hipotiroidismo. ¿Y cuáles son los síntomas? Bueno, pues el paciente que sufre de esa glándula tiroides que trabaja más lento, generalmente así es en su persona. La persona tiene, por ejemplo, un discurso lento. Al momento de hablar, al momento de platicar, las ideas no las encuentra con facilidad. Las palabras que quiere expresar tampoco las encuentra con facilidad. Para al momento de hacer alguna operación matemática, al momento de dar una respuesta, se tarda mucho. Incluso la persona que lo está escuchando se desespera, porque habla con mucha calma, con mucha lentitud. Entonces, esa persona pudiera tener problema de la glándula tiroides. Ahora, también son personas, por lo general, apáticas, que tienden más hacia la tristeza, hacia la depresión, hacia la melancolía, porque así les hace sentir su enfermedad. Tienen problemas, entonces, de que la persona no quiere ir al cine, no quiere salir con los amigos, no quiere estudiar, no tiene ánimo ni siquiera de pensar en algún proyecto, en algo que quisiera hacer, que quisiera llevar a cabo, que quisiera realizar. No lo puede ni siquiera imaginar, porque así la glándula tiroides, recuerde, aporta energía. Y si esa persona tiene la glándula tiroides trabajando muy lento, no tiene ni siquiera energía para sonreír. Entonces, esas personas que tienen problema de hipotiroidismo son apáticas, son tristes, son depresivas, trabajan con mucha calma, hacen las cosas, hacen sus actividades muy lento, tienen el sedentarismo, y por lo general empiezan a subir mucho de peso. Y no suben uno o dos kilos, llegan incluso a estar obesos por ese problema de hipotiroidismo. Y inclusive, la persona va a consulta, no por la glándula tiroides, porque generalmente no se dan cuenta, no relacionan esa tristeza, esa falta de un estado anímico, así alegre, con mucha energía, con mucha vitalidad, no lo relacionan con la glándula tiroides. Entonces, lo dejan pasar, hasta que la persona ya está muy gorda, la persona tiene mucho sobrepeso, ya va a consulta por la obesidad, no va a consulta por la glándula tiroides, pero ahí se le descubre que la razón de que ninguna dieta le funcione, de que toda la falta de energía, la falta de ánimo, viene por la glándula tiroides. Y bueno, también se puede notar, en este tipo de personas, la piel es más pálida, la piel se hace más gruesa, la piel se pone muy reseca, y todo eso se relaciona con la glándula tiroides. Y generalmente, con la falta de su actividad, su trabajo lento. Y bueno, esos son los síntomas de una persona con hipotiroidismo. ¿Por qué te puede dar hipotiroidismo? Generalmente, la causa más común es la inflamación de la glándula tiroides. Se inflama, y al momento de inflamarse, daña las células de la glándula tiroides, y éstas dejan de fabricar hormonas de manera adecuada. Y entonces, el conteo de hormonas comienza a disminuir. También puede ser que la persona haya sufrido de hipertiroidismo. Lo contrario, que la glándula tiroides haya estado trabajando de más, muy aceleradamente. Y entonces, la persona, pues en lugar de ser sedentaria, triste y demás, es exactamente lo contrario. Tiene demasiada energía, pierde mucho peso, y esto también es malo. Entonces, ¿qué es lo que hacen en algunos tratamientos? Quitar media glándula, quitarle la mitad de la glándula tiroides, o darle algún tratamiento radiactivo, generalmente yodo radiactivo, para quemar esa glándula. ¿Y qué es lo que pasa? Al final, la glándula se convierte en una glándula insuficiente, ya sea porque está lastimada, lesionada por la radiación, o porque le quitaron la mitad, y entonces se vuelve insuficiente, y puede ser que esa persona que era hipertiroidea, se convierte en una persona hipotiroidea. Es decir, que el problema, la enfermedad de la glándula tiroides, no se resolvió, sino que únicamente se cambió su actividad acelerada, por ahora una actividad deficiente, y la persona cae ahora en hipotiroidismo. Generalmente esas son las causas, puede ser también que haya nacido la persona con algún problema tiroideo, puede ser que el problema tiroideo venga después del embarazo, sea una tiroiditis posparto, o bueno, pueda venir a razón de alguna otra consecuencia de enfermedades principalmente virales, resfriados comunes, por ejemplo, que no han sido bien cuidados. Pero recuerde, la razón más común es la inflamación de la glándula tiroides, que la daña, que la lastima, y la convierte en una glándula insuficiente, en un problema de hipotiroidismo. Esas son las causas que nos llevan al hipotiroidismo, esos son los síntomas, y qué le parece si platicamos un poco acerca del tratamiento, lo hacemos regresando de este brevísimo corte. Tienda autorizada La Voz del Ángel de Tu Salud en Cuautitlán, Estado de México. Estamos ubicados en la calle Mariano Escobedo número 209, Colonia del Huerto, aquí en Cuautitlán, Estado de México, a espaldas de la Catedral y a cuatro cuadras de la estación del tren suburbano Cuautitlán. Abrimos de lunes a sábado de 9 a 19 horas y domingo de 9 a 14 horas. Bien amigos, pues entonces ya platicamos acerca de las causas de los síntomas y ahora lo importante, qué podemos tomar para estimular la función de la glándula tiroides. Hay que tomar plantas medicinales, por supuesto, porque es lo más afín a nuestro cuerpo, es el alimento que a la par estimula las funciones orgánicas para que éstas se lleven de manera adecuada, de manera efectiva. ¿Qué plantas vamos a utilizar específicamente para el hipotiroidismo? La primera de ellas es la flor de camarón. La flor de camarón es una planta que contiene algunos fitocompuestos que despiertan, activan a la glándula tiroides, en el caso aquí del hipotiroidismo que está de floja. Bueno, pues vamos a despertarla con flor de camarón. Ahora, hay que darle nutrientes específicos a esa glándula. Esos nutrientes los contiene el rábano negro, por lo cual es nuestra segunda planta de la fórmula que contiene, por ejemplo, yodo, un nutriente que necesita esa glándula tiroides, entonces, rábano negro. La tercera planta, sobre todo, para regenerar, retirar inflamaciones y consecuencias del hipotiroidismo, sería chancarro. Esa es nuestra tercera planta y una planta excepcional para esa función tiroidea, alga espiralis. Esas son las cuatro plantas de nuestra fórmula. Vamos a hacer el resumen, es flor de camarón, rábano negro, chancarro y alga espiralis. Todas las plantas se revuelven una cucharada de la mezcla para un litro de agua, 10 minutos de hervor a fuego lento. Se cual es y se toma como agua de uso un litro al día. También la fórmula necesita de suplementos, necesita de cápsulas. La primera, tirosina con agar-agar. Más nutrientes de esa glándula tiroides para que bien alimentada pueda ejercer su actividad. La segunda tiene que ser té verde. Necesitamos algo que estimule, que despierte, que aporte también energía. Una planta antioxidante, excelente el té verde. Y también vamos a utilizar coenzima Q10. Esas son las tres cápsulas. La primera fue tirosina con agar-agar. La segunda, té verde. Y la tercera, coenzima Q10. Una de cada una antes de cada alimento tres veces al día. Y el tratamiento es por ocho semanas para atender ese problema de... Bien amigos, y no se les olvide seguirnos sobre todo en las redes sociales, en Facebook, síganos como NutriBella BellezaTotal, o la página de su servidor Sinue Asesor Herbolario. En Twitter también lo puede hacer en arroba Nutri-BajoBella o con el hashtag BellezaTotal Nutrición Perfecta. También puede usted hacer contacto a través de iVox para descargar sus programas grabados www.ivox.com.mx o también puede usted visualizar nuestros videos en esta plataforma de YouTube. Recuerda, estamos subiendo material constantemente semana a semana. Ah, y por cierto, ¿quieren ustedes productos a la comodidad de su casa, servicio a domicilio? Mándenos un correo tratamientoservaleselangel arroba gmail punto com y ahí vamos a estarle atendiendo como usted se merece, quejas, sugerencias, pedidos, todo lo que usted necesita de la comodidad de su casa se lo llevamos y también atendemos sugerencias para temas que ustedes quizá necesitan, quieran que hablemos de algo en especial, mándenos la sugerencia a nuestro correo. Amigos, mi nombre es Sino Martínez, fue un placer enorme estar con ustedes, le agradezco muchísimo su preferencia, nos vemos, que tengan excelente día. Belleza, sexualidad, ginecología y nutrición, todo para tu armonía y salud familiar. Nutribella, belleza total, nutrición perfecta.